¿Cuáles son las características que tiene que tener esta maquinaria? ¿Cuáles son las características que tiene que tener esta maquinaria? ¿Y han salido muchos créditos en el último año para los productores agropecorios? Sí, nosotros la verdad que sí, somos un banco que empezó hace no mucho tiempo con el agro y hay mucha demanda. Y bueno, este año también vinimos con otra novedad que es para los exportadores una línea a tasa cero. Cero por ciento de interés por 180 días hasta un millón de dólares. ¿Campo y ciudad deben estar juntos, decís vos? Bueno, la verdad que el banco, su frontera se extiende más allá de la ciudad. Hoy estamos presentes en Río Cuarto, en Mendoza, en Córdoba y estamos teniendo un plan de crecimiento en el interior del país.